Petit Negros unidos son Cáceres Evidentemente hoy no ha sido nuestra tarde, no hemos estado nunca en el ritmo de juego que Tao Castelló ha impuesto. Y nos ha costado una barbaridad leer esa situación del partido que para mí era la fundamental. Ellos son un equipo que si corren, juegan a toda la cancha, se hace muy complicado ganarles porque tienen una rotación de 10-11 jugadores que mantienen ese ritmo durante todos los minutos del juego. Nosotros no, nosotros no tenemos tanta gente en las rotaciones y eso yo creo que ha sido la clave. Hemos ido siempre a remolque en esa situación y en esa situación encima te impide estar metido en el partido, sobre todo anímicamente, que también nos ha pasado. Nos hemos visto incapaces de seguir a ese nivel. En los primeros cuartos nos hacían mucho daño sus aleros grandes en situaciones de poste bajo, tanto Sergio como Joan Cabot. Y nosotros en adelante no teníamos una buena lectura. Ni las situaciones de bloqueo directo ni sobre todo la de dar un pase más. Nos ha costado demasiado bote, demasiado bote. Nosotros además no somos un equipo que sepa creer en el bote porque no tenemos grandes manejadores. El único que puede hacer ese tipo de cosas a lo mejor es Jaycee en algunas circunstancias que esté inspirado. Pero nuestros aleros son otro tipo. Nosotros necesitamos hacer otro tipo de juego, de dar un pase más, de dar un extrapaz, que le llegue la bola a nuestros cuatro abiertos. Y eso nos ha costado leerlo y no hemos sido capaces de estar nunca en el partido. Y luego, yo creo que es muy interesante para que físicamente hemos llegado demasiados partidos. Estábamos muertos, no teníamos chispas. Y es un problema que me hace mucho pensar, lo tengo metido en la cabeza, el intentar llegar a los momentos finales, posiblemente no en este caso, porque casi hubiera dado igual porque estábamos bastante fuera del partido, pero necesitamos llegar más frescos a situaciones finales de partido y necesitamos una aportación más de la gente que salga del banco. Casi nadie suma, siempre suman los mismos. Y llega un momento en que tenemos que estar muy afortunados de hacer las cosas muy bien y tener esa frescura física y mental para poder hacerlo. Cuando no estamos así, pues perdemos el partido. Como ha sido hoy porque ha sido justo en Adortao que ha estado mucho mejor a todos los niveles del juego. Anímicamente, técnicamente, prácticamente. Nosotros hemos ido a remolte y veo a la gente muy cansada con muchos minutos y me cuesta ver la posibilidad de dar rotaciones de calidad. Eso me preocupa. Pero así todos somos el mismo equipo que hemos ganado los seis partidos antes, porque parece que todo, cuando se pierde en casa ahora, todo es un drama. Yo firmo ahora esta situación de 7-6. La hubiera firmado al principio de temporada jugando al máximo nivel y estoy muy satisfecho de cómo van las cosas. Hoy se nos han visto más carencias, pero bueno, es que ellos han jugado mejor que nosotros. Tienen una plantilla, una plantilla, bastante más plantilla. Pero, lógicamente, sin ser un buen partido, si ha repetido tu matura presión, obviamente, no siempre se puede ganar el consejo. ¿Hoy es la mejor versión o es un juego que tú te refieres? Es que hoy, si Luis está como estaba hace una semana que le cuesta, de cansancio, ni con trena ni un solo día en la SEM para preparar el partido, llega un momento que la gente que sale tiene que sumar algo, por lo menos que me dé consistencia atrás, que estemos duros, intensos, pero no he encontrado, no se ha sumado. Otras veces sí, otras veces nos han ayudado a ganar partidos aquí, saliendo gente en la rotación y defendiendo, pero hoy no. Hoy no, hoy estábamos fuera. Hoy estábamos fuera y no hemos llegado. Hemos llegado, posiblemente, por mérito, seguro, de Castellón. Seguro. ¿Han observado minutos a vos jugadores? ¿Han observado cinco minutos a vos jugadores? No, no. Es que necesitaba intentar revolucionar el partido de alguna forma, a ver si éramos capaces de robar alguna bola en primera línea y poder correr, pero no hemos sido, no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de hacerlo. No hemos sido capaces de hacerlo. Pero bueno, yo creo que José normalmente está jugando una media de 20 y tantos, o sea, jugando un poquito menos, no es significativo. No es por... Ni siquiera me ha dado tiempo a pensar en decir, voy a dar minutos de descanso porque mañana, que es jueves, bueno, miércoles mañana tenemos que descansar sí o sí, y hacernos un entrenamiento de jueves por la mañana y nos vamos a Orense. O sea, es que no sé cómo vamos a estar en Orense a nivel físico, por eso necesito que mañana recuperar a la gente como sea. Sí, creo que el de Orense a nivel, ¿verdad? Pero Fule, Ragnar y Neokal se entre los tres juntos. Bueno, no es algo nuevo. Lo que sí es cierto es que otras veces, otras veces, en otras ocasiones ha habido algo y que ha salido. Bien, si en algún partido nos ha ayudado en situaciones en que no hemos podido correr o incluso Zigi Riauca estaba, parecía que tenía una cierta mejoría y cuando ha salido Ragnar, pues también está aprendiendo muchas cosas. Pero chicos, que es lo que tenemos, con eso tenemos que jugar y hay días que no salen y no salen, y hoy no ha salido. ¿Pero entonces tú le has quedado de minutos muy antes y no ha habido? No ha habido, no, no, sí. Yo lo he intentado al minuto, lo que no puedo, por lo menos lo mismo que en la última situación, en la última situación de juego, el meter la última canasta puede significar el no defender, o meterte en el Clio, imagínate. Sí, sí, sí. Porque yo estaba buscando el Vázquez Averal. Hoy no hemos estado muy, muy lúcidos como equipo. A lo mejor ya era hora, ¿no? Llevábamos tres seguidos cuando ya nos daban por desahuciados. Yo comentaba en el vestuario al principio que si hoy hubiéramos ganado, nos hubiéramos puesto a un partido del quinto y a dos del primero. Y a dos del primero, que, con perdón, manda cojones. Pero bueno, no ha podido ser, no ha podido ser. ¿La realidad del equipo es más grande hoy que la de los tres partidos anteriores? No, yo creo que... Nosotros podemos jugar como en los partidos anteriores, pero necesitamos varias cosas. Estar físicamente frescos. Si estamos físicamente frescos, estamos mejor de cabeza. Y cuando no estamos a ese nivel, se nos notan más las carencias, porque estamos más fallones. La gente que sale del banquillo, que son gente joven, que nunca ha jugado en esta liga, anímicamente salen de otra forma. Se sienten más responsabilizados de decir, ostia, es que tengo que hacer algo para sumar porque se me escapa esto. Sin embargo, cuando todo nos sale bien desde el principio, esa inercia positiva nos hace sumar a más gente. Cuando se va perdiendo, es más difícil que la gente que no tiene peso diga de un paso hacia adelante, porque hoy por hoy no tiene esa capacidad. ¿Ha valido la misma ganancia? No, estaba fuera por completo. Era un tiro clarísimo de Sergio. No lo ha hecho, pero él estaba fuera de nada, no me voy a entender. Creo, lo tendría que ver, pero creo, no apostaría mucho dinero porque no lo tengo, pero creo que estaba fuera de tiempo, sinceramente. Parece que el público ha perdido un poco la paciencia con la segunda línea. Por así decirlo, estos jugadores. ¿Cómo van las paciencias? No, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que entender. Que aquí no hay segunda línea y primera línea. Aquí hay Cáceres jugadores. Y los tíos que salen del banquillo son exactamente igual que los tíos que están al principio. Figi Beauca, Ragnar Nataelson, Jason Fuller, Alberto. Todos son Cáceres. Y no tenemos otra cosa. Eso es. Entonces, ¿no vale que habrá eso para la segunda línea? He oído algún pito. Me ha extrañado una barbaridad. Es que hace tres días parecía... Éramos la leche porque estábamos ganando. Claro, ganamos. Y otras veces perdemos. Y entonces, pues, cuando salían ellos y no cumplían como el resto, pues no se oían pitos. La gente puede pitar porque está en su derecho a pitar. Eso no hay ninguna duda. Pero ellos son también el Cáceres. O sea, no hay... El Cáceres no solo es Carlos... O sea, José Antonio Marco, Guillermo Corrales, Carlos Toledo, Nico Ratozo, Luis Parejo, Sergio Pérez y San Dimatio. Son los demás. Igual son todos de mi equipo. Son como son. Claro. Si fueran de otra forma, los matamos primero. O si mi abuela tuviera una bicicleta. Pero es que no... No las tiene. No las tiene. No las tenía. Es así. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que la gente en Cáceres se ha dado cuenta de cómo somos. Y valora lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero pensarlo. Y hoy, pues bueno, hoy ha tocado que no hemos sido capaces de dar un buen espectáculo y ganar. Perfecto. Nos han ganado. Son mejores. Pero han sido mejores. ¿Cómo se generan esos problemas físicos? ¿Dejan de equipos peleando? No, no, no. Sí, vamos. Nosotros vamos a intentar. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Lo que pasa es que tú sumas minutos y sumas valoraciones. Entonces, mañana de cero no podemos entrenar. Porque el entrenamiento de mañana lo único que puede significar es una lesión. Prefiero hacer un trabajo de recuperación con la gente... No sé cuánto ha jugado Sergio. Una auténtica. Una auténtica barbaridad. Creo que no jugaba 37 desde la temporada 65 o 66. Es que me veo obligado a eso porque hay veces que si no... Para mí hoy era muy importante no perder de, al final, perder de 8, de 7, algo que me permita ir a Castellón y jugar en el paquete. Era vital. Y así andamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!